Música ¿Qué tal? San Valentín ya pasó, pero hubo algo que me llamó la atención Y eso fue todo lo que vi ese día De veras, entiendo, es gracioso si es broma Pero personas que de verdad piensan estar forever alone ¿Y ahora qué? ¿Y están tristes de estar solteros? ¿Sabes qué? Eso no es una buena razón No necesitan un novio o una novia para ser feliz Recuerda que decirle a todo el mundo que estás solo y abandonado en ayuda Solo hará que la gente se aleje de ti Sonríe, sé feliz y tendrás un San Valentín como el mío Hola, ya veo que estás encendida y esto apenas está comenzando Estaré contigo toda la noche ¿Lista? Porque juntos haremos algo hermoso ¿Y ahora escribir mi libreto? Pensarán que todo es un chiste, pero en realidad es muy verídico ¡Vean mi Twitter! ¡Twitter Blas! ¡Ja! ¡Como sea! Les digo que estoy harto del forever alone Lleno, asqueado, metido hasta la mier... ¿Qué más da? ¿Sabes? No sé cómo decírtelo, pero... Te amo ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Pásala! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Estoy solo! ¡Vamos! ¡Hey, cariño! ¿Me pasas la sal? Y aquí están los 20 ¡Gracias! ¡Que Dios te lo pague! ¡Eso no era parte del trato! ¿Quiero un huesito? 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 ¡Pues ven por él! ¿Cuándo crees que quiero ser un árbol? ¡Claro que sí! ¡Oh, no! ¡Maldito friki campero de los matorrales! ¡Forever in Rome! ¿Ah? ¿Qué rayos eres? ¡Forever a clone! ¿Mamá? ¿Papá? ¿Hermano? ¿Dónde están? ¡Forever a clone! ¡Eso último no debía estar ahí! ¡Forever in Rome! Y si de verdad estás deprimido por estar soltero ¡No lo divulgues por internet! ¡No sirve de nada! ¡No ayuda! Si eres adolescente pensarás que al tener novia Un novio es lo más importante del mundo Pero no lo es, te lo aseguro Tengo 21, yo sé cómo es todo ¡Eso! No te deprimas por estar solo ¡Vive la vida con ganas! ¡Hay muchas peces en el mar! Recuerda, tu mundo es una ostra Y un día encontrarás tu perla A menos que la ostra no tenga perla Caso contrario tendrías que conseguirte otra ostra Saben, esto no pinta bien